Hoy nos acercamos a las 11 de la mañana, pusimos la bandera y automáticamente nos vieron, bajaron la persiana, pusieron la puerta, nos acercamos y les dijimos que éramos familiares de causas de esta misma jurisdicción de Moreno y que necesitábamos que el fiscal nos reciba. Simplemente para abrir una mesa de diálogo, para pelear justamente... Por cada una de las causas. Por cada una de las causas, porque hay varias causas en las que no aceptan las pruebas. Es el rechazo continuo que es lo que pasa siempre. Es un fiscal negado por una estadística. Lamentablemente estamos manejándonos con esto. ¿Te acordás del nombre del fiscal? Había muchos. Ah, son varios. Sí, sí, son varios. Y sí quiero recordar que estaba Esquivel, si no me equivoco, que fue el que estuvo en la causa de Diego Chávez. Causa reconocida. Causa reconocida, que si miraba por la ventana y se reía. O sea, la falta de respeto fue total desde el primer momento. O sea, es un edificio público donde deberían de recibirnos. Pero automáticamente, como vos contabas, una vez que las vieron, cerraron. Automáticamente, fue automáticamente. ¿Y las atendieron, Débora? No. Pedimos, por favor, que alguien nos responda, que alguien nos responda. La policía que estaba en la puerta, la realidad es de muy mal modo. Le molestaba, yo estoy trabajando, dejen de molestar, nos estamos molestando. Queremos hablar con alguien. No nos vamos a ir hasta que alguien nos reciba. ¿Y qué pasó, que después había corridas, policías con Itaca corriendo en la calle? Bueno, te cuento. Después de dos horas y media, tres, vemos que de la calle lateral, que es la parte de atrás de la fiscalía, se les escapa un preso, corriendo a esposado, donde salieron todos los policías, automáticamente todo. Prácticamente eran 20 policías corriendo a un chico esposado. ¿Sí? Eso generó un malestar peor, porque ya seguido de eso se quedaron en la esquina, empezaron a venir móviles, patrulleros. Y confusión, malestar y confusión, porque pensaron que en realidad las reprimían a ustedes que estaban en la marcha. Entonces nosotros nos quedamos ahí sentados en el piso, sentados en el piso. Sí reconozco que se prendió un poco de fuego, pero estaban los bomberos al lado y dijeron que como eso poco no iba a generar nada. Entonces no intervinieron. En ningún momento fuimos agresivos. Pasaron las tres horas, el malestar estaba en realidad. Nosotros seguíamos con el micrófono, que no nos íbamos a ir hasta que nos recibieran. De golpe fue, apareció, supongo que será el comisario a cargo, el jefe de calle, desconozco. Ustedes siguen mis órdenes ahora. Y acto seguido fue la represalia. Yo jamás viví algo así, sinceramente. Eran todos hombres, mujeres en el piso, que me pareció la realidad. No era necesario, entre cuatro personas teniendo una mujer en el piso. ¿La orden qué fue? ¿Levantar el corte? ¿Levantar la manifestación? No, llevarse los presos porque eran con, ya iban con las esposas en la mano, con las escopetas, eso es intimidación. ¿A cuántas personas se llevaron, Débora? Confirmada, hay diez. ¿Están detenidos ahora en la comisaría primera? Están todavía en la fiscalía. Pero están en la fiscalía. Es decir, los detuvieron en la puerta y ahí mismo los introdujeron en la fiscalía. Exactamente. Y no fuimos más porque logramos escaparos. Escaucirse, escaparon. Sí, 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 totalmente. Porque la agresión era muy... ¿Pero por qué no fuimos más? Porque por cada persona eran cuatro policías. ¿Entendés? A la hija de Fabiola, que estaba embarazada, las amarrearon. Y Fabiola, imagínate cómo se puso. ¿Fabiola quién es? Contarle a la gente. Fabiola Aguirre, la mamá de Diego Chávez, que estuvo preso por una causa armada, fue absuelto. Y a la hija también la quisieron golpear. Lograron sacarla. Ella está conmigo. Yo la acompañé hasta la comisaría. La verdad es que no había necesidad para semejante violencia. ¿Se sabe algo de ellos? ¿Están ahí adentro todavía? Sabemos que todavía están en la fiscalía. ¿Ustedes corrieron para ese lado del municipio? Porque esto es reciente. Sí, sí, sí. Yo automáticamente pasó esto. Empecé a tratar de contactar a los familiares. Porque hubo un despliegue de gente corriendo para todos lados con miedo. Me vine a la primera. De Moreno me dijeron que no había nadie. Vine acá al municipio. Al primer piso. Donde no había nadie. Seguridad ahí no existe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!